¡Calle 7 Online! ¡Calle 7 Online! ¡Calle 8 Online! ¡Calle 8 Online! Y esto puede cambiar porque si el equipo rojo gana el día de hoy, consigue que el sobre lo tome el equipo amarillo. Por lo cual, veremos un castigo a lo largo de toda esta semana. El castigo va a recaer, obviamente, sobre los equipos perdedores. Eso tenemos que tenerlo claro. Y cuidado con las malas intenciones. Hemos visto que realmente los competidores les cayó el 20% de que no estaban dando el 100% porque no veían en ello algo que les afectara. Entonces, esta fue una medida de presión que, como bien ya hemos conseguido, ya los muchachos elevaron más el nivel de competencia. Lo vimos ayer en una torre de cubos que estuvo muy reñida. Lo vimos ayer en una tirolesa que tuvo un empate bien marcado. Lo vimos incluso también en el escape, en una ventaja que tomaba primero un equipo y luego la toma el otro. O sea, la competencia ayer definitivamente, del viernes al lunes, mejoró exagerado. Y eso por la medida de presión. Hubo una calidad de competencia, como decir, los empates que hubieron, las distancias bien marcadas. Igual tuvimos muy buen desempeño de parte de los muchachos. Y esperamos ver eso a lo largo de toda esta semana, ¿verdad? Y un saludito para todas las personas que nos están escribiendo ya. Desde por aquí, Vanessa Díaz, Kim López, Tati, Katarina Aguilar. Todas las personas, empiecen a comentar, empiecen a comentar. A medida vamos pasando todos los videos para poder ir leyendo sus comentarios. Y como siempre, comentar quiénes son las invitadas del día de hoy. Cabe mencionar lo que sería la señorita María Ester y Gaby, dos nominadas por el equipo rojo. Definitivamente, la doble nominación. Pero también hay que mostrar un poquito de cómo se divierten los muchachos. Aunque para el señor Atori no fue tan divertido. Visitaron el show aéreo que se llevó a cabo en las instalaciones de la base aérea de nuestro país, en la Costa Norte. Y así lució toda esta visita. Así que vamos a echarle un vistazo. Aquí le tienes miedo a don Marco, miráme. Dios Padre. Si no me asumo, ni que el punto es la siguiente, ¿dónde me viste subir? Si no me asumo, no me asumo. ¡Noooooo! ¡No, no, no! Tranquilo amor, tranquilo ¿Lo va a churria o en tu lado? ¡Ocho, ocho! ¡Wooow! ¡No! ¡No! Y ahí estamos viendo las imágenes. Anthony ya no lucía tan aguerrido como lo vemos en la competencia. Y la verdad es que después de ese paseíto, ese raitecito como lo conocen en la Fuerza Aérea, perdimos la huella de Anthony. Me llama la atención, el día que mostramos el video que te llevaste a Alejandro y a Marlon a hacer un vuelo de estos, Anthony era uno de los que más se reía, según yo recuerdo, el día que pasamos ese video era uno de los que más se estaba riendo. Así que cuidado muchachos que se le da vuelta la tortilla. Sí, la verdad es que sí y se los digo, de verdad no hubieran aguantado a todos esos muchachos, Anthony, Marco y Luis Ángel, no hubieran aguantado el vuelo que hicimos solo con Marlon y Alejandro porque ese sí fue heavy. Y ya que estamos hablando de eso, fíjate que, no sé si ya lo viste, si no te lo voy a mostrar. Nos mandaron un diploma hace un poquito, acaba de venir el Teniente Lagos y nos lo mandan, no sé si nos pueden enfocar por aquí, Camiguito. A ver, ahí está nuestro querido chévere. Sí, el señor comandante de base otorga el presente diploma de reconocimiento a Canal 11 por su valioso aporte y colaboración brindada al desarrollo de nuestro show aéreo en la base aérea del Coronel, 2014, dado en la ciudad de San Pedro Sula a los 22 días del mes de junio del 2014. Muchísimas gracias, qué bonito que nos hagan este tipo de invitaciones, para nosotros siempre es un honor poder enviar a nuestros muchachos. Me hubiese encantado asistir, lamentablemente, pues había otras obligaciones que cumplir, pero ahí estamos a la disposición y si ustedes tienen un evento grandioso, háganoslo saber. Calle 7 quiere estar en todos los eventos importantes de nuestro país. Así estaba la cosa, ¿no? No sé si hay algunos comentarios. Sí, por aquí la gente dice, estuvo muy divertido el video del paseo, Anthony pobre y no molesten a Marco. No, la verdad es que... Continuamos con más de Calle 7 Online y ya están nuestras invitadas aquí con nosotros para conversar ya después de un día lunes, que inicia con una doble nominación muy curiosa, pero es referente al castigo que ya hemos hablado de los sobres de la desdicha. Así le hemos nombrado a nosotros estos sobres porque honestamente no es nada bonito tener que escoger uno de ellos. Gaby, por una parte, Maristel por el otro lado también. Bienvenida, chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola a todos los que nos ven en casita. Un saludo a mi fan, saludos fans del equipo rojo y ya hablar de lo que pasó ayer en la competencia. Una competencia muy complicada ayer, especialmente en la tirolesa que ya lo vimos, pero ¿cómo estás, María? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad, pues ya me esperaba la nominación, independientemente sea del equipo amarillo. Y pues, aparte del castigo que nos tenían preparado, me la esperaba, nada más. Era una situación muy complicada, muy embarazoso también para el equipo que, como bien lo mencionábamos, era el equipo perdedor el que se iba a ver afectado en una situación que se escapa de las manos por completo de los competidores. Ya había una sentencia referente a qué iba a pasar y lamentablemente para el equipo rojo fueron los que resultaron con esta mala suerte, ¿no? De tener una doble nominación. Y era, yo creo que el más severo de los sobres, me parece a mí, no sé. Sí, la verdad es que sí. Yo prefiero que me quiten 100 puntos o que me resten 10 segundos de competencia a que ya de plano me envíen una doble nominación. No sé. La verdad es que sí, creo yo, porque te da una oportunidad a poder seguir luchando por el equipo que sabes que a la hora de ganar lo que estás buscando es que no salga nominado ninguno de estos muchachos. Claro, entonces ahí sí que recae también sobre la capitana que seleccionó el sobre menos indicado, definitivamente. Vamos a echarle un vistazo a la primera competencia. El día de ayer la Torre de Cubos, una competencia que estuvo llena y plagiada de errores. Vamos a ver cómo es suave. Era Anthony contra Zadán quienes arrancaban. Hubo muchos problemas referentes a los cubos. Gaby, en tu caso también particularmente te vimos que te temblaban mucho los brazos. Hay una cantidad de peso ahí que no lograbas manejar con tranquilidad. Sí, exacto. Los cubos pesan demasiado, entonces como que te agarran los nervios y la adrenalina, entonces te pones nerviosa y no puedes controlar eso, la verdad. Sí, porque ya, o sea, tres cubos, cuatro cubos, cinco cubos incluso es tranquilo. Ya de los seis para arriba yo creo que empiezan los problemas. Ya de los seis para arriba es donde dificulta, en realidad. Ahí era una ventaja del equipo rojo de parte de Marco. Más que todo en esa competencia no es la rapidez, sino que la concentración que uno tiene que tener al llevar los cubos, porque si vas rápido tenés la probabilidad de que se te caigan los cubos, mientras que el equipo rojo no iba tan rápido, pero tampoco iba tan lento, sino que iban más concentrados en llevar los cubos bien, en que no se les caigan y creo que por eso ganamos. He de decir algo, ahí había un error, no muy marcado. Pero era Rubí, por un lado estaba Gabi, estaba del otro lado, con algunos errores. Tenía delantera ahí, ahí había una delantera en distancia, pero justamente ahí, adiós cubos a ambas. La verdad, la verdad, para empezar yo creo que Gabi ha hecho un buen trabajo, porque ya si todos ustedes ven, nosotros tenemos ya casi aproximadamente cinco o cuatro meses, creo, en la competencia y Gabi salió y acaba de empezar y no va a un nivel muy bajo, pero tampoco va a un nivel muy alto, porque nosotros de hecho tenemos un nivel mucho más elevado que el de Gabi. Por la constancia, ¿no? Eso se entiende. Sí, claro que sí, mientras que Gabi no, pero está tratando de hacer lo mejor posible, porque aparte Rubí es una gran competidora, es cierto, es más rápida que Gabi, pero Gabi también puede alcanzar a Rubí, a cualquiera de nosotras y solo le falta un poco más de práctica. Ahora, mucha gente habla y me causa gracia, como es la dualidad de pensamientos, ¿no? Luis Ángel, siempre la producción tratando de proteger a Luis Ángel, escuché hace un par de días. Y acá a Luis Ángel se le penaliza por tocar los cubos, se cayeron los cubos, tienes que dejarlos que se vayan, porque no el competidor que está, el juez en ese momento está moviendo que lo aparta y le dice, no podés hacer, no podés entrometerte. Vimos incluso que por meter manos ajenas adentro de la competencia hubo una final que estuvo llena y plagada también de mucha controversia de quién era el ganador y que quién no, que yo quité el cubo, que el otro lo votó. Entonces, todas estas situaciones yo creo que aportan y hay un momento en el que ahora recibimos reclamos de por qué, que Luis Ángel, que eso no tiene relevancia, que... Entonces, es a lo que voy yo, no sé qué hay en comentarios, pero hay una dualidad de pensamientos. Sí, la verdad es que sí, pero vamos a leer un poquito los comentarios que nos están llegando ahorita y nos pone Wendy Xiomara, que se vaya Gaby porque es muy lenta y no sabe competir, es demasiado niña, saludos desde la ceiba. María Esther, este viernes vuelve a demostrar de que estás hecha, eres una mujer que ha agarrado garras y mucho coraje, así que sigue adelante este viernes, solo será un reto para ti. La nueva niña de calle 7, entonces, porque acá hay una niña que dicen que asusta, pero no, ahora es... La verdad no entiendo el comentario, pero es aceptable, creo que uno comienza de a poco y va mejorando con el tiempo, pues, y apenas vengo empezando, por favor, déjenme aguantar. Hay todavía un crecimiento que demostrar, de cara ya a semifinales, de cara a la recta final, a la semana del camino a la final, de cara también a las individuales, ¿Crees que todavía estás al tiempo para ponerte a tono con el resto de tus compañeras? Sí, claro que sí, solo es cuestión de práctica, cosas que tengo que aclarar, como por ejemplo, concentrarme más en la competencia, porque soy bien desconcentrada, me desconcentro de la nada, pues, ayer en la prueba esa de cubos estaba desconcentrada y por eso se me caeron. Bueno, interesante, esas son algunas de las aclaraciones que dan nuestras competidoras, pero vamos a pasar rápidamente a la tirolesa en duelo, una prueba en la que particularmente María tuvo un encuentro con su alumna, ¿no? La denominaron ustedes mismos así. Este es el primer duelo entre Marco y Marlon, el equipo rojo tuvo la delantera con ese primer punto tranquilamente. Aquí estamos viendo una campanada, que es el empate de la noche, muy complicada, muy reñida. La verdad, yo estaba muy nerviosa porque esa competencia, creo que Jessy tiene un poco de ventaja porque es más alta que yo y se le facilita por eso, por la altura, mientras que yo soy un poco más pequeña, se me dificulta llegar un poco a la campana y creo que mi error ahí fue haber soltado los pies, pero es que no entiendo por qué se me soltaban los pies en un momento y por eso perdía ventaja. Y al principio yo pensé que había ganado, pero producción pasó, la repetición. Bueno, mis ojos me engañaron, yo honestamente, mis ojos me engañaron porque yo, yo de hecho di la campanada a favor tuyo, si te fijaste. Sí. Porque sí, a simple vista parecía así, pero la repetición nos deja claro y por eso la importancia de una repetición, ahí vimos que ya en la segunda ronda, en el desempate de esta, y Jessy lo hizo mucho mejor. Sí, aparte, la tirolesa es de fuerza de brazos, de hecho. A mí me se me dificulta porque tengo una lesión desde hace como dos semanas, con una sola vez que practica la tirolesa y ando con dolor en el brazo y creo que fueron dos, tres veces o cuatro veces que hice la tirolesa ayer, no me acuerdo. Gaby, ¿no tuviste un buen desempeño en esta prueba tampoco? La verdad, la verdad, Nati, te voy a ser súper sincera. Yo subía la tirolesa, la verdad, pero no sé qué me pasó realmente. Estaba desconcentrada, la verdad que no, ayer no fue mi día. Creo que me desenfoqué de la competencia, he estado con problemas y creo que mi error fue el haber mezclado mis problemas con los de la competencia, o sea, y por eso ayer andaba mal, desconcentrada. Una segunda vez que Jesse conseguía la victoria frente a María Esther. Y ahí estábamos viendo nuevamente, no era la noche como bien lo mencionaba Gaby, no era tu noche, hubo problemas ahí con los pies, la técnica es la errónea y conseguían los 200 puntos el equipo amarillo. Ahí el panorama ya era favorable, ya era muy complicado, era favorable para el equipo amarillo, pero de cara a una tercera competencia, el escape, tienen ustedes dos muchachas, mencionándote a vos, en una ventaja clara también en tamaño, en estatura, al igual que Gaby, dentro de las ratoneras, el escape no debería haber sido una prueba en la que se les facilitaran los 300 puntos. Pues sí, creo que esa prueba era de nosotros, pero acepto mi error, sé que fue por mi culpa que perdimos la prueba, era rápida en las ratoneras, pero me costaba pasar las bardas y creo que por eso perdimos, pues porque perdimos la ventaja. ¿Por tu parte María? La verdad sí era muy difícil alcanzar nuevamente a Jessy, porque ella tenía una ventaja muy marcada, ella muy grande, y pues no podía hacer nada más, solo recuperar una pequeña parte de la ventaja que ella tenía, pero no se podía. Y sí, porque Jessy ya lo ha mencionado muchas veces, no es buena en ratoneras y el escape es prácticamente la competencia donde salió eliminada la última vez que la vimos. Cabe mencionar que lo hizo muchísimo mejor que la última vez. Sí, definitivamente. Bueno, por aquí Junior Mesa nos dice qué pasó con la maestra, estás bajando tu rendimiento ya al final porque Jessy te está superando y por mucho. Dafne Castelló nos dice, Gaby, te puedes levantar, vamos, te puedes, así como Kenti pasó de ser oruga a ser una liebre. Y por aquí, vamos a ver, nos dice Karina Martínez, María Esther está bien subida, ojalá y no se le bajen los humos este viernes. ¿Dónde está? ¿Es cierto eso? La competidora que admiraba en la primera temporada. María Esther ha cambiado de actitud realmente porque muy continuamente recibimos mensajes diciendo eso, que se le han subido los humos, que no sé qué y otra cosa ahí. ¿Qué realmente pasa ahí? No entiendo por qué dicen eso, no sé, no entiendo. No logro comprender por qué la gente que dice subida, engreída, creída, no sé, no lo logro entender. Y si hablan de que porque discuto con mi equipo, discuto con los del equipo amarillo, es porque uno siempre se tiene que defender, no puedo quedarme caída tampoco. Bien, vamos a ver la última competencia, así lo sea, el escape. Los últimos 300 puntos. Ahí viene en este momento, Marlo Menocal frente a Marco. El karateka frente al futbolista nuevamente para el arranque y muy superior, Marco con una increíble velocidad, es una culebra dentro de estas ratoneras. Allá vemos a Marlo Menocal que también toma el avance para tomar su pañuelo y viene de regreso Marco. Es una competencia que los muchachos ya conocen bastante bien. Aquí está. Era una prueba que estaba hecha para determinación, velocidad y extrañamente. Es la tercera y última competencia. Marlo utiliza una de las técnicas que no es tan recomendable dentro de ratoneras, que es hacerla de frente, incluso del lado, ¿no? A menos que tengas una estatura muy corta como la de Rubí, por ejemplo, o la de Gabi, en este caso del equipo rojo. Celeste, definitivamente, hay que decirlo, fue una de las más rápidas en la competencia. Alcanzar a Celeste en una ratonera, brother, es tarea muy complicada. Yo a los que están por venir a los castings les recomiendo que traten de copiar cualquier tipo de técnica que utiliza Celeste dentro de la ratonera porque es una de las más veloces en esto. Pero, Nati, si te fijas bien, en la ratonera Gabi estaba pareja con Celeste. El único rol de Gabi fue en las barras, porque en las ratoneras estaban parejas, nada más. En las barras, ¿realmente creías que hay...? ¿Cuál es la falencia realmente? ¿Ahí en las barras o la ratonera a la vez complicada? Mira, Nati, la verdad es que la ratonera se me hacía fácil, porque la pasó rápido. Lo que me dificultó a mí fue la técnica que usé al pasar las barras. Claro. Creo que fue la peor técnica que pude haber hecho y creo que eso fue lo que me jugó en contra. Y por eso, obviamente, Celeste me ganó, pues. Bueno, definitivamente, ahí era prácticamente la experiencia contra la descontinuidad de Gabi. Sadán, ni qué decir, ¿verdad? Si habláramos de Sadán a nivel de selección, lo comparábamos mismo con Marvin Chávez, el hijo del viento, ¿no? Es uno de los más rápidos en esta competencia. Yo creo que ya el equipo amarillo, pues, ya tenía la ventaja en los últimos 300 puntos y prácticamente no había más que hacer que esperar una nominación cruzada. Que, como ya lo hemos dicho, siempre el equipo contrario es mentira que va a deshacerse de la persona que dio el peor rendimiento. Si el equipo amarillo hubiese tenido la oportunidad de deshacerse de Isela, no hubiese sido nominación, sino eliminación por votación, votan por Isela. O sea, yo al menos lo haría pensando en deshacerme de una de las fortalezas del equipo contrario, ¿no? Es siempre eso. Vamos a ver los comentarios, Wendy. Sí, por aquí Daniel López nos dice, María Esther es una gran competidora y el viernes no se va, te quiero mucho, muchos besos. Y Martínez Edgardo dice, María Esther, permítame, María Esther, humildad ante todo. Ayer cuando estaban nominando hiciste un gesto de que te daba sueño. Eres bella, pero esos pases de princesa solo te hacen ver más maléfica. Bueno, pero maléfica no es mala realmente, maléfica tiene un corazón puro y le da un beso a la bella durmiente y se despierta, ¿no? Así que hay que cambiar. Un saludo a la hormiga atómica que siempre nos apoya también. Bien, ahí está. Si no le cae, ¿no? Vamos al corte, ya regresamos, quédense con nosotros. Esto es Calle 7 Online. Esto es Calle 7 Online. Calle 7 Online. Y a regreso recordándoles a ustedes que tienen la opción de mandar un mensaje de texto, bueno, de hecho no uno, muchos, miles, lo que usted quiera, por su competidor favorito al 1177 para salvarlo de la nominación por mensajes el próximo jueves. Aprovecha esta gran oportunidad de hacer que su competidor predilecto no salga nominado en esta semana que se pone cada vez más encendida. ¿Qué hay de comentarios, Wendy? Y por aquí la guerrera Karina nos dice, María no es engreída, lo que pasa es que la gente le molesta la sinceridad. Éxitos, María, sigue así como eres en Calle 7. Y por aquí Dafne Castellón nos dice, María Esther no es por nada, pero deja de defender a Gaby. Ojalá ustedes dos no hagan estrategia y María Esther no se deje ganar de ti. No, yo no, no, yo solo digo la verdad porque es cierto que Gaby es nueva y pues no tiene la misma experiencia de nosotros. Vamos a la ceremonia de nominación, más bien en esta parte donde el equipo contrario, el equipo marido en este caso, toma la decisión de nominar a dos de las chicas, ¿no? Convergen en dos nombres, pero al final la mayoría es para María. Mi voto es para María Esther. Mi nominada es María Esther. Gaby. María Esther. Gaby. Gaby. María Esther. Ok, María Esther. Gracias, gracias, gracias. Y en este momento la Capitana Isela también, a ella le vamos a ceder los honores. Ahí vienen los sobres en este momento. Esa es la parte donde bajan los sobres, sí. Oye, Isela le pedimos que pueda tomar uno de los sobres con Nati, mientras María Esther ya tiene su camiseta denominada. En ese sobre está el castigo que se empleará el día de mañana o el día de hoy, no sabemos. Oye, ha seleccionado uno y antes. Todos nos pusimos de acuerdo en elegir ese sobre. Vamos a mostrar un sobre. No le podemos echar la culpa a Isela porque ella nos preguntó qué sobre escojo, dígame si el del medio o cuál de todos. Y todos le dijimos a ella el del medio y pues lastimosamente salió una nominación más. Menos 100 puntos. Menos 100 puntos, es decir, que el que Isela seleccionó contiene. Doble nominación. Es una doble nominación, tenía que la capitana elegir rápidamente, nos llamó la atención que Gaby fuiste la primera en ponerte a la disposición de ir a la nominación. Sí, pues porque siento que perdimos ayer por mi culpa, pues porque no tuve un buen desempeño. La segunda nominada de la semana en la tienda es el inicio de este castigo que ya ha dado sus primeros frutos. Gaby se posicionaba ya sabiendo que era la seleccionada. Aceptar la nominación, pues. Excelente. Bien, dicen acá rápidamente Celeste y Marco, dice hoy bien, te da cuenta. La alumna ha mejorado y ahora tiene la misma fuerza, rapidez y agilidad que la maestra. Es que esa maestra es buena enseñando. Son algunos de los comentarios que nos llegan acá a través de Twitter. ¿Qué hay por ahí? Kevin Crue nos dice, hola Wendy, ¿por qué solo los buenos comentarios leen? La verdad es que por si no se han dado cuenta, les he leído cosas un poco fuertes a las muchachas. Obviamente si ustedes las están insultando, no lo vamos a leer. Claro, definitivamente. Simple y sencillamente. Ese tipo de tweets no van con nosotros, ni mensajes, ni nada por el estilo. Gracias por acá Kevin Pineda que nos escribe. Y también saludos a Joel del CID, a Oscar Vargas, a Tony Pereira, a Mari Ramos. Bueno, hay cualquier cantidad de tweets que no nos da chance de leer porque seguimos siendo media hora. Si usted solicita una hora, pues pueda que esto se amplíe más, ¿no? Pero agradecemos a todos los que siguen con el hashtag presionando para que Calle 7 se convierta en una hora más de programa y traerles más información. Gracias María Esther, gracias Gabi por acompañarnos y el mayor de los éxitos. Bueno, antes que todo quiero mandarle un saludo a Dylan que está de cumpleaños. Un gran beso y un gran abrazo para ese niño bello que es el hijo de Isela. Y pues, felicidades. El niño de los colochos. Así es, así es. Y también a mi bebé en casa, a mi mamá, les mando un besito. Y a todos nuestros fans del equipo rojo, a los míos, de verdad, mil disculpas por mi desempeño de ayer. Espero poder seguir adelante y crecer como competidora. Mil gracias, Wendy, nos vamos. Sí, un saludito a todas esas personas que siempre nos siguen por todas nuestras redes sociales. Estamos a 39 seguidores de llegar a los 69 mil. Entonces, díganle a todos sus amigos que le den like a la página de Facebook. Igual pueden seguirnos en Twitter y en Instagram. Excelente. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Nos encontramos a las 6 de la tarde nuevamente junto a Ana Rico en Calle 7. No se pierda a continuación David con la música, el señor Saúl Dubón. Y luego 11 noticias. 11 mundialistas también a las 7 de la noche. No se lo pierda. Pase una bonita tarde. Que Dios bendiga, honduras y al mundo. Chau, chau. Esto es Calle 7. All right. Okay. Calle 7.